Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la cetiricina, un medicamento que seguro que muchos conocéis o del que al menos habéis oído hablar. Para empezar, ¿qué es la cetiricina? Se trata de un antihistamínico. ¿Y eso qué significa? Pues que sirve para combatir los síntomas de las alergias. Además, estos medicamentos actúan bloqueando una sustancia llamada histamina, que nuestro cuerpo libera cuando sufrimos una reacción alérgica. ¿En qué casos se usa la cetiricina? Es muy eficaz para aliviar síntomas como picores, estornudos, congestión nasal y ojos llorosos. También es una gran aliada para tratar la urticaria, esas ronchas rojas y molestas que aparecen en la piel. Bien, hablemos ahora de cómo se toma. La cetiricina viene en varios formatos, pastillas, cápsulas y jarabe. La dosis habitual para adultos y niños mayores de 6 años es de 10 miligramos una vez al día. Lo mejor es tomarla siempre a la misma hora para que el medicamento se mantenga estable en nuestro cuerpo. Si optas por el jarabe, recuerda usar una cuchara o taza medidora especial. No utilices cucharas de la cocina. Es importante tener en cuenta que la cetiricina puede provocar sueño en algunas personas. Por eso, evita conducir o manejar maquinaria pesada hasta que sepas cómo te afecta. Además, aunque no es muy común, algunas personas pueden notar efectos secundarios como mareos, sequedad de boca o dolor de cabeza. Si experimentas cualquier efecto adverso, no dudes en consultar con tu médico. Y recuerda, lee siempre con atención el prospecto del medicamento y sigue las instrucciones de tu médico o farmacéutico. Nunca superes la dosis recomendada y no uses la cetiricina para tratar otros síntomas o dolencias sin consultar primero con un profesional sanitario. En resumen, la cetiricina es un gran aliado para combatir los síntomas de las alergias y la urticaria. Si la usas de forma responsable, puede ayudarte a sentirte mucho mejor y a disfrutar de una mayor calidad de vida. Espero que esta información os haya resultado útil. Si tenéis más preguntas, no dudéis en dejarlas en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros y dar un me gusta a este vídeo para seguir aprendiendo sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!